Saludos, hoy os queremos presentar la lavanda. Es una planta sedante recomendada para combatir los trastornos nerviosos, las neurastenias, el insomnio, los mareos y las palpitaciones. Es un buen antiinfeccioso en colitis infecciosas y en uso externo como desinfectante y cicatrizante. Estimula la digestión y alivia la colitis. Utilizado en fricciones para el reumatismo y la gota, así como para calmar el dolor de pies. De su planta utilizaremos las flores. Josenea, del campo a la taza. ¡Suscríbete al canal!